Eva Luna intentaba avear cabello de mujer y la tunden en redes. La vida de los artistas a menudo se ve sometida a la atención constante del público, y en muchos casos, a interpretaciones erróneas de sus acciones. En esta ocasión, la cantante Eva Luna Montaner se encuentra en el ojo del huracán después de que un video de ella, realizando una peculiar acción, generara controversia en las redes sociales. Aunque algunos usuarios han interpretado la escena como un acto relacionado con la santería, es esencial analizar con cuidado el contexto antes de llegar a conclusiones precipitadas. Eva Luna Montaner, reconocida cantante y actriz venezolana, se ha destacado en el mundo del entretenimiento por su talento artístico y su participación en diversas producciones musicales y televisivas. Nacida el 7 de agosto de 1997 en Caracas, Venezuela, Eva Luna es parte de una familia con un fuerte vínculo con la industria del espectáculo. Su padre, Ricardo Montaner, es un renombrado cantante y compositor, mientras que su esposo, Camilo, también es un exitoso cantautor. La joven artista comenzó su carrera en el ámbito actoral participando en la telenovela venezolana Cosita Linda en 2014, donde tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades como actriz. Sin embargo, fue en el ámbito musical donde Eva Luna encontró una plataforma para brillar aún más. En 2019 lanzó su álbum debut homónimo, consolidándose como una prometedora figura en la escena musical latinoamericana. El video en cuestión muestra a Eva Luna Montaner junto a su esposo, el cantante Camilo, en un evento artístico donde ambos lucen ataviados con vestimenta de gala y parecen estar disfrutando del momento. Sin embargo, la atención se centra en un detalle específico, un gesto de Eva Luna que algunos usuarios han asociado erróneamente con prácticas esotéricas. En el video, Eva Luna parece poner saliva en uno de sus dedos y de manera rápida intenta tocar el cabello de una mujer que está a su lado. Este gesto, según algunas interpretaciones, sería un acto de sometimiento relacionado con prácticas de santería. Sin embargo, es crucial destacar que las conclusiones basadas únicamente en el video pueden ser engañosas. La santería es una religión afroamericana que combina elementos de las creencias yoruba con el catolicismo. Es practicada en diversas formas en varias regiones del mundo. Y aunque algunas de sus prácticas pueden implicar el uso de elementos simbólicos como la saliva, también es importante reconocer que los gestos cotidianos pueden interpretarse de manera equivocada. En este caso, la reacción del público se ha dividido entre aquellos que ven el gesto de Eva Luna como un acto de brujería y quienes instan a la prudencia y la comprensión antes de emitir juicios apresurados. Comentarios en redes sociales incluyen afirmaciones como «Es brujería de alto nivel» y «Los brujos saben su significado». Pero es crucial recordar que la interpretación de prácticas esotéricas puede variar ampliamente y que las intenciones reales de Eva Luna solo pueden ser conocidas por ella. La rapidez con la que las redes sociales pueden magnificar situaciones y llevar a la difusión de información incorrecta es evidente en este caso. Es importante destacar que, hasta el momento, Eva Luna Montaner no ha abordado públicamente las interpretaciones erróneas de su acción. En última instancia, este episodio destaca la importancia de abordar la información con un enfoque reflexivo y crítico, evitando la propagación de teorías infundadas. Eva Luna Montaner, como cualquier otra persona, merece que sus acciones se interpreten con justicia. Y no se vean distorsionadas por interpretaciones apresuradas. ¿Será que el pequeño gesto signifique algo más? Cuéntanos tú qué opinas en los comentarios. En todas partes, ¡ponte exa!